Al momento que levanté la mano para buscar una candidatura, como a muchos de ustedes, los que nos están viendo, me dijeron que no, que la única manera de participar era en un proceso abierto. Competí en un proceso abierto con la presidencia local y la presidencia municipal y la presidencia municipal y la presidencia municipal y la presidencia municipal y la presidencia municipal. La presidencia local y la presidencia municipal y la presidencia municipal. Hoy me queda claro que lo más importante para el PRI y para mantener la unidad no es señalar los errores, ni decir la verdad, ni decir la verdad. La unidad se construye dándole la oportunidad a los militantes, a ustedes que nos están viendo y que no han sido escuchados, a ustedes que son acarreados y que en un evento de media hora de 40 minutos difícilmente se les puede escuchar. Hoy quiero hablarles y decirles, el 11 de agosto ustedes van a decir cuál es el partido que quieren, el partido que decide unos cuantos o el partido en el que pueda regresar la militancia, la dirigencia. Un partido sin torniquetes, un partido sin candados, un partido para todos los militantes. Muchísimas gracias.